Música Música Ya estos fierros van andando en mi corazón Estás al campo porque me llevan a las tierras Donde al fin voy desde luego Desfilar, alegrarte y otro, alegrarte el corazón Música Y no me digas, ove, por ir viajando así No ves que estoy yo, siento, ove, siento Música Yo recuerdo a mi papito Y no me importa estar sediento Porque me llevan a las tierras Donde al fin voy desde luego Desfilar, alegrarte y otro, alegrarte el corazón Desfilar, alegrarte y otro, alegrarte el corazón Y no me digas, ove, por ir viajando así Y no me digas, ove, por ir viajando así Y no me digas, ove, por ir viajando así Y no me digas, ove, por ir viajando así Pero es ese ¡V tu asú! ¡Gracias!